The Rosary Run nace en el 2015, reuniendo a más de 4.000 jóvenes un sábado en la noche en la zona rosa de Manizales para mostrarle al mundo la alegría de creer en Dios. The Rosary Run ya se realiza en más de 10 ciudades de Colombia. The Rosary Run es una verdadera fiesta de jóvenes que creen en Dios. Este año lo realizaremos en la celebración de los 170 años de Manizales para decirle a nuestra ciudad que creemos en Dios y amamos a María. The Rosary Run es amistad, es fiesta, es fe, es alegría, es encontrar el verdadero sentido. Prepárate para ser un influencer de Dios, para mostrarle al mundo la alegría de creer. Sábado 5 de octubre, 7 de la noche, desde Las Palmas hasta El Cable. Ven con tu familia y juntos demos testimonio de nuestra fe. Adquiere tu kit. Te esperamos. ¡Gracias!